Parece que no te das cuenta Y no sé cómo decirte Lo mucho que yo te quiero Quisiera tenerte en mis brazos Para hacerte mucho, muy feliz Nena Pero ya me estoy cansando De que tú no te des cuenta De que tú estás acabando De que estás matando a mi corazón Y ya me estoy alejando De tu escultural belleza Belleza que mueve el velojo Cuando no te atento muy cerca de mí Y suave, suave, sí Nena, date cuenta Nena, de este amor Nena, que estás acabando Nena, con mi corazón Nena, date cuenta Nena, de este amor Nena, que estás acabando Nena, con mi corazón Y eso es para todas las nenas hermosas Nena, que nos están viendo Nena, de este amor Nena, de este amor Nena, que estás acabando Nena, con mi corazón Oye, ese bonito tema Primicia para los grandes amigos de aquí de Titanio Records Y gracias Y gracias Óyelo, güey Hasta ahí nada más ese bonito temita Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias